Hola a todos, bienvenidos a la familia Cádiz Malinois, un lugar de encuentro para los amantes de los perros y donde vais a aprender sobre educación canina. Si aún no nos conoces, mi nombre es Isabel, soy psicóloga educadora canina y aquí les taqueo. Hoy vamos a enseñar paso a paso cómo hacer que vuestro perro dé vueltas, siempre de un modo ameno, divertido y sin castigos. Así que, si quieres aprender junto a nosotros, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te olvides más que te suscribas al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis aprender mucho más. ¿Cómo enseñar a tu perro a dar vueltas? Recuerda que los trucos de habilidad hacen de tu perro un perro más inteligente y rápido aprendiendo. Por eso, te animo a practicar con tu perro estos ejercicios, pues conseguiréis además un mayor vínculo. A continuación, vamos a darte una serie de consejos previos para que tu perro consiga hacer este ejercicio lo más eficaz posible. 1. Practica en un lugar tranquilo, sin distracciones. 2. Usa siempre premios, no uses el castigo. 3. Si te resulta complicado, practica antes ejercicios más fáciles. 4. Puedes usar el gesto como ayuda visual. A continuación, vamos a enseñarte los pasos para enseñar a tu perro a dar vueltas. Cada paso requiere de tiempo de aprendizaje y práctica, no siendo inmediato en un único día. Así que paciencia y a practicar. 1. Enseñar la acción. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Realiza el movimiento de giro para que tu perro te siga y dale el premio. ¡Muy bien! 2. Introducir comandos. Cuando tu perro ya estira tu mano y realice la vuelta, podrás comenzar a decir el comando. Nosotros usaremos la palabra vuelta. 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 ¡Muy bien! 3. Sin premio en la mano. 4. Tras practicar en diversas ocasiones el paso anterior, ha llegado el momento de enseñar a tu perro seguirte sin premio en la mano. Si tu perro te sigue, dile muy bien y premio. Vuelta. 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 4. Solo con comando. 4. Solo con comando. Vuelta. Vuelta. ¡Muy bien! Si tu perro da vueltas al escuchar solo el comando, felicidades porque lo has conseguido. Si no, te animo a practicar un poco más el paso anterior. Pues listo, ya tenéis todos los pasos para enseñar a vuestro perro a dar vueltas. Esperamos que lo pongáis en práctica, pues recuerda, un perro educado es un perro feliz. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte y comenta si tienes alguna duda. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!